La mañana del pasado miércoles 11 de julio, las autoridades encontraron sin vida el cuerpo del productor Santiago Galindo, de Televisa, y los primeros reportes apuntaron que se quitó la vida con un disparo. La situación entristeció al medio artístico, pues varios famosos acudieron a dar el último adiós en una misa. Más, fue durante el funeral de Santiago que varios de sus familiares hablaron sobre las causas por las que habría decidido darle fin a su existencia, y uno de ellos dijo que él había perdido la exclusividad con Televisa. A pesar de ello, su primo, Rubén Galindo, faltaba por hablar, por lo que en entrevista ya días antes del fallecimiento, declaró lo siguiente, sin duda, todos estamos bajo presión, son momentos difíciles, pero creo que no necesariamente esa es una razón de peso para que Santiago haya hecho lo que hizo. Yo creo que hay otros motivos, llevaba mucho tiempo sin dormir, yo creo que le recetaron mal unas medicinas y le cayeron mal y entró en un problema que no le dio salida. Fue por presiones de trabajo y presiones personales que tenía y yo creo que estas pastillas no le cayeron bien y hasta ahí puedo hablar porque no soy médico y no sé más. Fue completamente inesperado, era un gran hombre, un gran padre, un gran hijo, un gran compañero, un gran cómplice mío durante más de 25 años en muchas aventuras inorbitables y el hecho de que haya tantas personas aquí rindiéndole honores y cariño a sus hijos y su familia, me conmueve porque realmente es un hombre que construyó obras positivas, que sembró muchas amistades y toda la familia muy consternada, pero también muy unida, todos queremos mucho a Santiago y estamos aquí para apoyar a sus hijos. Por el otro lado, su hermano Pedro Galindo, aseguró que Santiago padecía depresión. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!